Bueno, es una confianza que me da el profe, me ha brindado la confianza, la oportunidad y eso hay que aprovechar al máximo. Pues siempre me ha dicho, me he tratado de hacer que puedo ordenadamente y cuando tengo la oportunidad de irme al ataque, yo a la de tal manera como es mi virtud que es la velocidad. Estamos trabajando para eso, estamos trabajando fuerte, estamos concentrados todos los que estamos y los que están fuera de la cancha y bueno, y eso hay que estar pendiente para así tener un poder. La tranquilidad de ver que el equipo está jugando bien, de que el equipo nos toco cuatro goles y bueno, yo pienso que por ahí eso te da mucha tranquilidad para lo que viene. Sí, como te digo, por ahí costó un poquito, lo importante es que el equipo se asentó, que la parte táctica cada vez estaba mejor y bueno, yo pienso que eso nos ayudará mucho. Por ahí estuvimos a un punto de haber clasificado a la final, por ahí no se nos dio esa oportunidad, pero bueno, sabemos que esta segunda etapa vamos a jugar 19 finales todavía y bueno, lo importante es que el equipo está comprometido y el objetivo está claro que es este campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!